Con la idea de entregar una señal clara en torno a la unidad del movimiento, los dirigentes de los trabajadores municipales en todo el Valle de Aconcagua se reunieron en el municipio de Los Andes y luego en el de San Felipe, lugares donde reiteraron sus intenciones de dialogar y rechazaron tajantemente el ofrecimiento del gobierno, el cual catalogaron de irrisorio por decirlo menos. Tanto así que casi el 90% de los funcionarios a nivel país rechazó la medida que solo se acercaba a una solución en uno de los cuatro puntos del petitorio y que por lo demás estaba bastante lejos de lo que pretenden estos trabajadores movilizados. Nosotros creemos que es tiempo que el gobierno, no solamente este gobierno, si los anteriores también fueron responsables de esta situación, creemos que hoy es el momento para que el gobierno entregue una propuesta concreta y decente, pero no una propuesta sobre un punto. Nuestras demandas son cuatro puntos. Insistimos, el PMG, asignación de responsabilidad, readecuación de las plantas o nuevo encasillamiento y solucionar el incremento previsional. Nosotros no vamos a aceptar comisiones o mesas de trabajo que lo único que buscan es dilatar el movimiento de los funcionarios municipales a nivel país. Estamos en concordancia con los señores concejales y también con los alcaldes. Y de hecho esto se ha provocado porque no hemos dado cuenta, y ellos se han dado cuenta más que nada, que esta problemática también recae en ellos. El gobierno generalmente da tareas a nosotros los municipales, pero los dineros tienen que ser sacados del bolsillo de los municipios, de los alcaldes, y es esto lo que les afecta mayormente a ellos. Este lunes, los funcionarios entraron en la cuarta semana de movilizaciones y el conflicto ya tiene muchos damnificados. Personas que nada tienen que ver y que por no existir atención en los municipios han visto mermadas sus opciones de hasta trabajar. Por ejemplo, en el caso de los conductores cuyas licencias han vencido. Otro caso es el de los proveedores que no han recibido el pago por servicio prestado. Pero sin duda, una situación crítica y que raya en la alerta sanitaria es el problema de la basura, pues en la comuna de Putaendo el servicio de recolección de residuos domiciliarios no se está llevando a efecto. Son pocas las comunas en el país que tenemos la basura. Y de hecho ha sido el doble de impacto nuestro y muy difícil, por darle a entender a nuestra comunidad, pero yo igual darle un agradecimiento porque Putaendo, a pesar de que hemos estado en paro, ellos no nos han tirado la basura y de verdad el lunes hicimos un turno ético y salimos todos los funcionarios a recolectar la basura. No alcanzamos a hacerlo en el sector rural porque tenemos un camión. A eso vamos, a eso apelamos también a este gobierno. Sabemos nosotros que hay un descontento de parte de la comunidad. Nosotros como funcionarios le pedimos disculpas, pero es una necesidad que ha ido al país. Ya son años que nosotros estamos peleando esto, son años que nos han tapado con distintas frases. Así, dando muestras de unidad, sumando el apoyo de los alcaldes y concejales y marchando en las calles, sigue el paro indefinido. Incluso mantienen la decisión de no prestar servicio alguno en los preparativos y desarrollo de las elecciones, proceso cívico que en todo caso, según el gobierno, no sufrirá ningún problema este domingo.